Jacobo Rodríguez es portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Señor Rodríguez, buenas tardes y bienvenido a su noticia. Buenas tardes, Noelia. Como contábamos al inicio de esta segunda parte del informativo, no han tardado ustedes, los sindicatos, en manifestarse en contra de estas comisiones de investigación. ¿Por qué? Sí, porque, bueno, creemos que este tipo de depuración de responsabilidades y de investigaciones donde se deben dar con plenas garantías procesales es en los juzgados, quienes tienen la capacidad de abstraerse de cualquier tipo de contexto político para favorecer sus propios discursos. Y entendemos que es donde se deben depurar, en todo caso, si las hubiera, responsabilidades. Y, además, para ello hay que decirle a nuestros oyentes que existen mecanismos de depuración también a la hora de si ha habido algún tipo de eficiencia en la cooperación entre cuerpos policiales, que son los instrumentos que, en este caso, tiene la Secretaría de Estado de Seguridad a través del CITCO, que es el elemento que coordina los distintos cuerpos de todo el Estado y es donde se puede valorar qué ha habido ahí y qué no ha habido. Entendemos que este tipo de investigaciones políticas responden más a un interés partidista que a un interés de saber verdaderamente los fallos operativos que pudo haber, si es que los ha habido. Eso quería preguntarle. ¿Es en ustedes esa moneda de cambio política entre el gobierno y los separatistas, que, en este caso, lo que están haciendo, como usted bien decía, era poner en tela de juicio su labor? Sí, efectivamente. Y nuestra labor ha sido, como siempre, leal al Estado. Nosotros únicamente respondemos al imperio de la ley y estamos sometidos a las órdenes de los jueces y tribunales en las investigaciones de los delitos y nuestros policías son absolutamente profesionales a la hora de realizar su trabajo. No entendemos este tipo de declaraciones y no hay más que ver que donde se rompió el Estado de Derecho fue un mes después, donde tuvimos que ir a restablecer el orden constitucional que estaba quebrado y ahora nos vemos con un olvido institucional, donde vemos que hay 45 policías, un calvario judicial y procesal y el olvido institucional al que nos somete, en este caso, el Ministerio del Interior contra los de siempre, contra los que hacemos nuestro trabajo callados, silenciosos. Y, bueno, no entendemos un poco a veces que este modelo policial siempre viaja en dos clases. Los policías autonómicas parece que viajan en primera clase, dándole una serie de privilegios, como reconociendo un estatus de profesión de riesgo que nosotros no tenemos y nosotros parece que siempre viajamos en esa tercera clase, pero, sin embargo, cuando las cosas se tuercen siempre acuden a los mismos a que solucionen los problemas. Acuden a los buenos. Ese es un nuevo desprecio, como decía la Policía Nacional. Además, ¿les preocupa, señor Rodríguez, esa amnistía que pide Just, por ejemplo, para todos los detenidos por el golpe en Cataluña? Sí, esto hay que ver los términos en los que finalmente se acuerda, si es que se llega a acordar, ese tipo de amnistía. Y el encaje constitucional lo tendrán que ver los jueces y tribunales, el sindicato unificado de policía. Y ahí deriva, en todo caso, al Poder Judicial el ver cuál es el encaje constitucional que eventualmente pueda tener esta decisión política. Pero volvemos a reincidir en que, una vez más, vemos que los olvidados son los que están procesados en Cataluña, que no entendemos ese procesamiento, toda vez que en el resto de juzgados de Cataluña se absorbieron, se sobreseyeron todas las denuncias que fueron interpuestas contra la Policía Nacional. Y que solo un juzgado, un juez, en este caso, decidió que la policía no debería haber utilizado la fuerza en ese contexto, con una masa que se resistía a cumplir las resoluciones judiciales que en este caso se estaban emanando del tribunal. Y nosotros lo único que hicimos fue restablecer el orden y por eso nos han pagado con 45 policías imputados y un procedimiento judicial que va para cinco años. 45 policías imputados mientras ardían las calles, porque en la retina todos tenemos las imágenes de lo que ocurrió en Barcelona aquellos días. Jacobo Rodríguez es el portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Como siempre, Jacobo, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada, todo nuestro ánimo y un saludo. Muchas gracias, un saludo.